hello mis queridos amores una vez más bienvenidos a mi canal suma clima tv y vamos a seguir hablando con un poquito de la farándula pero especialmente una persona que que es y ha sido muy famosa por más de 25 años que muchos de nosotros que vivimos aquí en eeuu nos acordamos de ella y todavía sigue trabajando ella en la mesa caliente ya se imaginarán cuál de ellas voy a hablar el día de hoy pero antes de seguir con todo esto por favor no se olviden de suscribirse a mi canal regalarme un dedito para arriba que es muy importante porque eso hace que el algoritmo suba y más gente puede ver mis vídeos y el dedito es muy importante y también por supuesto pues me pueden dejar los comentarios aquí abajo y yo se lo respondo apenas fuera y sigamos con todo eso como todos sabemos pues a rodner figueroa que trabajaba antes para el gordo y la flaca pues finalmente a él ha hecho su podcast y su podcast le está yendo muy bien tiene todas las celebridades porque ha trabajado con todas las celebridades y está en este medio por más de 25 yo creo que más de 20 años es para ser exacta no sé exactamente cuántos años pero ahora pues él ha tenido muchos invitados a su programa a mí literalmente a todos pero en el de ahora el que voy a hablar hoy día es acerca del programa con el que tuvo comer cadellanos la cubano americana que nació en pensilvania y fuera una escuela a cristiana como ella dice por eso es una señorita una señora a bien profesional bien educada y bien a cómo se le podría como dijo ella bien ya que ella es bien tímida dijo ella ronda figueroa y ronda figueroa le preguntó muchas cosas especialmente le preguntó acerca de cómo fue la relación que tuvo ella con luís miguel como todos sabemos ella pues tuvo un romance con luís miguel donde ella dijo de que ella no sabía de que ella iba a ir ella iba a acapulco a hacer su trabajo ni por aquí se había imaginado de que pues a luís miguel le gustaba a ella o viceversa porque ella ya lo había entrevistado anteriormente y no pasó como que no hubo conexión justamente en mi casa se casaba y después de eso este cuando ella lo fue a entrevistar pues ahí se dio cuenta de que hubo esta conexión no de parte de ella fue de parte de él porque él mandó específicamente a pedir a mirca de llanos para que lo voy a entrevistar mirca fue sin pensar nada por aquí de lo de que sé de que luís miguel tenía pues estaba echando a los perros como dicen en méxico o estaba jugueteando con ella que la sentía una mujer atraída porque es guapísima sigue siendo guapa ahora imagínense hace veinticinco años y un cuerpazo de morir que tiene y ella dijo de que sí tuvo el romance fue muy bonito pero fue muy escandaloso porque después de eso tuvo que dejar la compañía de 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 univisión aquí en el sur de la florida se tuvo que mudar para el oeste y trabajó en california como por siete o ocho años con su hijita que ese tiempo tenía como nueve años cuando ella salía con el sol de méxico me refiero a luis miguel y después de estar siete años allí en california ella se regresó para acá donde ella está ahorita pues en la mesa caliente y le preguntó ronald que es muy importante acerca de verónica bastos todos conocemos a verónica bastos que trabaja en la mesa caliente esta mujer está casada con un ejecutivo de las televisoras por eso está de metiche en todos los programas y qué bueno que ronald le preguntó a ella si a ella le incomodaba porque literalmente todos sabemos de que ver a verónica bastos le encanta meterse encima y no dejar hablar a nadie el show es de ella y lo demás son unos plebeios más y mucho más porque tiene el poder de su esposo que es un ejecutivo de de la cadena por supuesto a de la cadena aquí y la cadena ya en méxico entonces ella tiene de dónde cogearse de dónde agarrarse por eso no se preocupa por nada ronald le preguntó eso a mí el crimen que dijo no a mí no me moleste y si alguien me quiere pues opacar o quitarme la luz o no o callarme en pleno en vivo pues yo solamente me quedo callada porque a veces es mejor quedarse callada y escuchar que estar dándose back and forth uno al otro no y es muy inteligente muy sabia de la parte de mercadellanos al decir eso se le ve que es una mujer muy pasiva bien tranquila una señora muy bien educada y también hablaron de al de alexa su hija la hija que tiene pues millones de seguidores en instagram y en todas las redes sociales que es más famosa que justamente mil que dijo de que su hija hace mucho más dinero de lo que ella hace que es la pura realidad porque es una influencer tiene muchos contratos pero tiene una muy buena amistad porque ella dijo de que alexa cada vez que sale en algún lugar dice mami quieres esto te voy a comprar esto no me compre si se lo compra quieres un reloj no quieres y lo compre también se lo se lo se lo hace a la madre de ella mejor dicho a la abuelita no porque son tres son la matriarca la abuela la madre la hija tres mujeres pero qué bueno por ella me gustó esta esta linda entrevista que le dio a rodner figueroa donde habló pues de Luis Miguel de su trabajo porque cambió de trabajo de sus dos a failures de sus dos este a de sus dos matrimonios que se fueron para abajo con con para decir pero primero el segundo que es literalmente pues estuvo fue el escándalo más escandaloso porque pues ahí tuvo que ver una intervención como ustedes saben de lo que pasó en esos tiempos no entonces la pobre estaba abrumada porque es por eso ella decía de que pues este hombre le decía ella pues bueno tú tienes que ponerme en seguro porque si algo te pasa a ti yo tengo que darme con algo me tienes que dejar una casa no puedo creer como un hombre puede ser tan cara dura tan patético tan machista tan es increíble pero qué bueno que ella se alejó de este hombre a pesar de que se tuvo que meterse la ley en el medio pero se deshació de ese perro que quería que lo mantenga literalmente y preferible a veces es mejor estar sola que me han acompañado sinceramente porque a veces hay hombres como también mujeres que nos dan más dolores de cabeza en lugar de ayudarnos para seguir adelante ellos se quieren quedar estancado donde está bueno pues tú te quieres quedar estancado y quédate ahí yo no yo voy a seguir subiendo como la espuma y eso fue lo que haya hecho así de que bravo por mi encadellano mis queridos amores una vez más ustedes pueden ver toda la entrevista en el canal de ron de figuero así lo recomiendo él es buenísimo y y hablaron de todo lo quiero mucho mis bendiciones de mis comentarios aquí abajito y no se olviden por favor mis queridos amores regálame un dedito que eso es muy importante y es gratis y también se pueden suscribir a mi canal presionar el botoncito también es gratis y el botoncito de notificaciones es el que la he visto cada vez que yo subo a un vídeo que literalmente de cada día subo uno o más vídeos los quiero mucho nos vemos en el próximo blog quises